que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el título super mediano fedelatina mb actualmente vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 76 kilos 150 76 150 con un récord de 20 peleas 17 ganadas dos perdidas una empatada 10 de ellas ganada por knockout oriundo del coca y radicado en quito república de ecuador roger dinamita guerrero y en el rincón rojo quien ayer dio 76 kilos 500 7 6 500 con un récord de 9 peleas ganadas todas por knockout ex selección olímpico nacional actual campeón fedelatin plata crucero amv y latino plata super mediano cmv de san fernando del valle provincia de catamarca argentina pablo pablo pachman corso primer round usted sabe silvana que estamos de fiesta porque un mes de marzo de 1932 más precisamente un 5 de marzo abrió las puertas por primera vez este estadio así es con la velada que tuvo como estelar a josé suárez franco contra juan patenay luego pelearon emilio de ritis con eduardo corti y amil carcaferata que fue el primero que se subió a este rincón contra juan canavesi 5 de marzo del 32 hace nada más que 90 el peso de pablo corso 75 6 50 75 6 50 y aquí está todo esto primer round una más en la noche de luna comenzó y a darse 10 rounds o menos bueno el ecuatoriano zurdo un buen cross corso un buen aspecto que mandó la primera derecha a fondo la última pelea de guerrero fue en febrero del año 2020 en moscú perdió por el título mundial juvenil mediana corso no había debutado en este momento a mención que corso llegó con una derecha en gancho hizo vacilar al ecuatoriano que se animaba con la iniciativa el pacman viene de ganar en la rioja por knockout en la primera vuelta a claudio mar pedrado santos muy bueno brasileño un solo asalto duró muy bueno el carioca veremos las armas que trae roger guerrero que tiene su experiencia como amateur ha boxeado en varios países ya dijimos la última la hizo en Rusia perdió por técnico 3 allí contra el ikanov y corso quitando la derecha recta a la izquierda al cuerpo en los mejores golpes de la primera vuelta toda la campaña la hizo en Ecuador excepto justamente la pelea que marcaba Marcelo en su última presentación genial buen récord en los números y por allí atrás hay una buena victoria ante el venezolano Giancarlos Prada sí, quizás el mejor rival que ha tenido en su forja atención que llegó con dos zurdas a fondo el visitante la segunda fue más profunda no se dio distancia porque iba bastante mal parado retrocediendo el pacman y se quedaba más afirmado y se quedaba más afirmado podía haber colocado otra combinación dinamita guerrero las charlas buena guardia internacionales buen gancho de derecha pero viene de la contrapartida del cross surdo de corso buen trabajo buen oponente hasta ahora excelente el boxeador que viene de El Coca gancho de izquierda la región amazónica de Ecuador ahí buscando el gancho surdo en realidad Guerrero está radicado en Quito pero nació en El Coca lo domina allí donde empezó a boxear la domina ya que un cazatalentos lo vio repartiendo trompadas luego de un partido de fútbol zurda picante Guerrero y derecha en gancho lo levanta el vilo corso lo reto a Tomás últimos segundos un asalto complicado está debutando en el una par el corso es una velada grande tiene que acomodarse y ahí va a por eso corso suena la campana se acaba el primer asalto segundo round imaginemos como estaba perdón imaginemos que estaba en la segunda velada de una par ¿por qué? porque una semana después de abrir sus puertas del estadio recibió al máximo ídolo de entonces Justo Suárez el torito de Matadeos en una noche triste la del 12 de marzo del 32 buen boleado porque Suárez perdió por knockout 10 con el jaguar Víctor Peralta bien y comenzaba su declive buen combate no solo deportivo sino personal pero al menos llegó a pelear una vez Suárez en este estadio y aquí estamos con Guerrero con Corso que ahí conecta una combinación de izquierda y derecha pero está respondón el del coca que llegó con la derecha boleada siempre cierra con ese cruzado de mano derecha muy bueno que lo tiene como golpe de apertura tranquilo tranquilo muy charlada la pelea no termina de afincarse sobre la lona Corso de adueñarse de ser protagonista si está metido en un remolino Corso como queriendo desbargar de cualquier manera buena mano ahí llegó con la derecha en cross furda arriba del visitante cross de derecha cross de izquierda buena perca de Corso jalón jalón tres rounds hizo con Rizvan Eliskanov domina el combate en su última pelea fíjese como charlan Tomás Guerrero Corso más conversada que un partido de truco muy bien protesta va protesta viene la clave estará justamente en el respaldo físico de Guerrero que llegó hoy por ahora hay más lengua que golpes y sigue hablando Guerrero buena guardia y Corso lo acusa de que lo mordió y el árbitro llama al médico para que revise la maniobra taisoniana acá la producción a cargo de Javier Perry busca la acción la movió aislado sí señor y las pantallas mostraron esta escena a lo mal y el árbitro podría apoyarse y obviamente el médico dice esto no es para parar la pelea no pero Corso protesta y el árbitro que no vio nada puede descontar un punto claramente no vio nada ni siquiera las pantallas ni escuchó el grito de la gente manda a seguir está concentrado Tomás pero pasó por alto la mordida de Roger Guerrero y el hombre es del Amazonas que quiere que le diga Corso fallando a la derecha no debe perder el foco Corso porque está como que quiere más en una riña y ahí llega con la derecha pero no hay cuenta no hubo no hubo exactamente se trabaron las piernas de Guerrero el trabajo de Guerrero es eso distraerlo Corso complicarle el combate enmarañarlo ensuciar su boxeo y Corso tiene que salir de ahí de esa maraña a ver si puede en este arrebato se resbala Guerrero con el cartil y llega a la derecha de Corso y el árbitro que hace esa llegó bien Marcelo no da cuenta el árbitro lo ayuda Corso a incorporarse el round que terminó o no terminó que tal bienvenidos a boxeo yo soy el cuero responsable de este espacio si vos ya tercer round anoten este round para cosas extrañas y el anuario que ya se está preparando desde el 1 del 1 buen cross arranca un buen pecho el asalto número 3 domina Corso un buen boleado pero no está luciendo no de hecho Guerrero trabaja en la anticipación creo que está en una riña en una pelea y Guerrero usa las piernas las combinaciones para tratar de mantener alejado al catamarqueño no sé si le va a dar el respaldo físico la nafta y ahora y ahora que pasa con Guerrero pero el plan está bien pensado Guerrero está como que quiere irse está como que quiere irse Guerrero mira al rincón y Corso tiene todo para rematar la faena no quiere perder por marcado Guerrero mira la esquina y lo vuelve a hacer y se va da la espalda muy raro todo y ahí va Corso que no tiene que salir del cauce atención la toalla Marcelo que la tienen preparada en la mano en la esquina del ecuadoriano derecha de Corso el técnico con toalla en mano la roja y esto se acabó el Pacman Corso en media de una riña ha ganado por knockout técnico en la tercera vuelta y así mantiene su invicto y gana la corona federatín AMB del peso supermedio ¿sabes lo que me gusta Marcelo? es que el técnico lo retaba y miraba para acá para la mesa y para la cámara ¡ay! y Corso quería devolvérsela quiso devolvérsela el que hablaba ahí en el rincón del ecuatoriano es Raúl Tosi entrenador de la zona oeste del Gran Buenos Aires que fue un peso mediano allá por los años 2000 ahora como entrenador amagaba con con la toalla desde hace un asalto prácticamente se enojó Guerrero por la detención pero creo que lo más notorio lo más rescatable de esta noche para el catamarqueño es la victoria y suma una más 10 de 10 impactantes los números de Pablo Corso y gran debut en el Luna Park muy bien vamos a proclamarlo en la voz de Juan Acosta ya está preparado el supervisor designado el señor Javier Geido vamos al fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico y de esta manera es el nuevo campeón supermediano Fede Latin AMB de Catamarca Pablo Pacman Corso ha ganado el Pacman 10-0 con 10 un nuevo cinturón se va para la ciudad de la Virgen del Valle de Catamarca